Buscando tener una capital más verde y en favor del medio ambiente, este lunes se dio el arranque del programa Septiembre, mes de la reforestación urbana, en donde el gobierno municipal buscará reforestar diversas áreas verdes. Una de ellas es la plaza pública a las afueras del Colegio Vivir, en donde se plantaron 150 árboles. Al evento, asistieron docentes, alumnos y habitantes de la zona, que junto al alcalde José María Fraustro Siller, se dispusieron a apoyar a las cuadrillas para así plantar un árbol. Cabe señalar, el edil manifestó que esto forma parte de las 50 acciones que se realizarán en Saltillo durante este mes. Asimismo, se manifestó que este proyecto forma parte de las diversas obras y compromisos que el alcalde mencionó realizaría este 2023, por lo que se espera que tanto instituciones educativas, empresas, negocios, ONGs y la ciudadanía saltillense se sumen a este y los demás proyectos para así tener una ciudad más bonita y amigable con el ecosistema. Quiero participar con ustedes en el arranque de estas jornadas de reforestación. Ustedes saben que septiembre es el mes en el que festejamos a nuestra patria, su independencia, en la cual más que ninguna otra época del año, nos unimos para celebrar nuestra identidad y fortaleza como mexicanos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que retribuyendo a nuestra madre tierra un poquito de todo lo que nos da? Hacerlo junto con ustedes, alumnos del Instituto Vivir, cobra aún más relevancia, ya que muchas de las cosas que estamos haciendo en este gobierno municipal es precisamente para que ustedes tengan un mejor futuro, con más oportunidades de crecer, con más oportunidades de desarrollarse. Informo para el AC13, Monserrat Rodarte.